Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo A ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Por favor Por favor que sí Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Me duele ver Que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Ni un nariz Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Te vi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos La primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Baby Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti no me abandona Y el que traiga Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos Como lo hice yo Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste Tú me cachaste Y me gustaste más Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula roncerita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado acá Y si te llevo rosas Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Si un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no tira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Oh, 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 oh